¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo vamos a hablar de un tema muy importante para bicicletas eléctricas y es que muchas veces cuando queremos comprar una bicicleta eléctrica nos encontramos que vienen con dos tipos de motores en especial. En sí nos vamos a encontrar con el motor que se encuentra en la parte de atrás de la llanta trasera o el que se encuentra en la zona del pedalier o en el centro de la bicicleta. Hoy vamos a analizar de pronto cuál es mejor para ti, ya que algunos va a tener ciertas ventajas, otras ciertas desventajas, así que quédense para todo el vídeo para saber cuál deberían de ustedes elegir a la hora de estar buscando una bicicleta eléctrica. Bueno, para comenzar vamos a hablar con el más sencillo para mí por lo menos y es el que se encuentra en la llanta trasera, el hub motor yo lo conozco o el motor de buje, muchos lo conocerán también así. Como pueden verlo es muy sencillo, se instala en la parte de atrás, no necesita una geometría en específico o dimensiones en específicas para tu bicicleta, en sí se instala en la llanta de atrás, muy fácil de instalar, se conecta por medio de un cable, siempre o en su mayoría se va a tener que instalar por medio de tuercas, no es un quick release, es un medio de tuercas y obviamente va a ser un poco grande cada vez que lo veamos desde la parte de atrás. Vamos a comenzar hablando un poco de sus ventajas y es que a simple vista nos podemos dar cuenta que es mucho más simple que el otro motor. Básicamente, como ya lo dije, se conecta en la parte de atrás, no vamos a ver cables por todo el lado, va a ser un poco más simple a la hora de electrónico, siento yo, y también nos vamos a dar cuenta que el desgaste en nuestra transmisión va a ser muy poca porque cuando pedaleamos nos damos cuenta que en sí el motor gira por su cuenta y este que contiene por lo menos un freewheel también gira por su cuenta, entonces el día que se desgaste en sí el cassette no tengamos que cambiar toda la rueda, todas las llantas, se cambia solo los piñones o la cadena, pero al igual algo importante es que cuando utilizamos el motor y por lo menos en esta bicicleta viene con un gatillo el cual no tenemos que utilizar el pedaleo asistido, que si queremos podemos utilizarlo, significa que cuando pedaleamos, escuchamos y el motor se enciende, pero también viene con la función de que no necesitamos pedalear, por lo menos esta bicicleta viene con esta función, solamente con oprimir un gatillo va a acelerar y si nos fijamos muy bien en el motor, no en sí se están moviendo los piñones o la cadena, lo cual sugiere que a futuro cuando estemos utilizando nuestro motor no estamos desgastando de la cadena o piñones, lo cual quiere decir que a futuro también pues va a haber un menor desgaste comparado a otros motores allá afuera en el mercado y puede que nuestros piñones, nuestra cadena, nuestro plato al frente dure mucho más, lo cual sí agradece siendo en sí este tipo de motor. Como pueden ver cuando enciendo el motor por medio del gatillo, lo que nos va a pasar es que el motor se va a mover sin que el cassette ni la cadena se mueva. Esto queda totalmente sin movimiento, en sí trabaja de una forma diferente al motor, lo cual le da una mayor larga vida a estas dos partes. Otra ventaja muy buena y es que al final en el mercado nos vamos a dar cuenta que bicicletas con el motor en la parte de atrás, en la llanta trasera, en el buje trasero, van a ser mucho más económicos que otros motores allá afuera en el mercado. Como ya les dije, pues por lo menos acá en la tienda manejamos dos tipos de motores, uno en la zona central, otro en la parte trasera. Esta llega a ser casi la mitad de precio que la que viene en la parte central de la bicicleta. Llega a ser mucho más económico, vamos a encontrar bicicletas casi desde los 800, 700 dólares con la llanta trasera como motor, así que nos vamos a dar cuenta que los precios van a ser mucho más económicos y puede que también nos ayude mucho a nuestro bolsillo a la hora de estar buscando una bicicleta eléctrica buena y económica. Al igual también vernos así podría decirse que en sí la parte no eléctrica, más mecánica, tiene un fácil acceso, sí, muy bien, y también es de un fácil mantenimiento. A qué me refiero con esto es que el día que se nos rompa la cadena y necesitamos llegar a algún lado, no necesitamos de la cadena básicamente, podríamos simplemente oprimir el gatillo de forma de emergencia y no necesitar de pedalear, si eso es lo que necesitamos, así que si el día de la nada se nos daña sin querer y necesitamos de emergencia y no podemos pedalear, podríamos utilizar solo el gatillo, para muchos esto también es un beneficio, ya que en el otro momento, más como una bicicleta normal, el que viene con el motor en el pedalier, el día que se nos dañe la cadena, pues quedamos como una bicicleta normal, sin cadena no podemos andar, así que entre comillas, el mantenimiento de este puede llegar a ser un poco más sencillo, ya que el motor no viene alterando nada de la parte mecánica y si llegamos a tener algún fallo en la parte mecánica, el motor no se verá afectado, por lo menos, para ayudarnos a salir de esa emergencia en el momento. Ahora nos vamos un poco a sus desventajas, ya que pues al final no hay bicicleta perfecta, algo que podemos ver a simple vista, es que al tener el motor en la parte de atrás, hay un desbalance en la bicicleta, como nos podemos dar cuenta, tener mucho peso en la parte de atrás tampoco es muy bueno, muchas veces a personas inexpertas, y al ser una bicicleta entre comillas económica, pues las personas inexpertas tienden a comparar más rápido una bicicleta de estas, a la persona que lleva montando mucho más bici, y se van a dar cuenta que la estabilidad no va a ser tan buena comparada a otras bicicletas, ¿por qué? Porque al tener todo el peso en la parte de atrás, y no manobrear bien la bicicleta, podría llegar a ocurrir un accidente, puede que la parte de atrás, la cola de bicicleta, se llegue a mover un poco más que el resto por su peso, y si no sabemos controlar eso, nos podría ganar la bicicleta lastimosamente. Y ya, por lo menos de pronto es una híbrida, es una bicicleta entre comillas para andar entre ciudad, algo más sencillo, pero cuando nos vamos de pronto con una bicicleta de montaña, con el motor atrás, y hacemos de pronto caminos técnicos, se nos va a hacer aún más difícil, porque el control va a ser mucho más difícil, ya que al tener todo el peso en la parte de atrás, puede que perdamos el control, no sepamos cómo mover bien la bicicleta, así que de pronto te vas a dar cuenta, que si comparas a una persona con una bicicleta, con el motor en el centro, a con el motor de atrás, de pronto la persona con el motor del centro, va a tener cierta ventaja, ya que le va a ser mucho más fácil controlar su bicicleta. Al igual, muchos dicen que esta bicicleta va a tener menos eficiencia en la escalada, esto lo estaremos hablando cuando estemos hablando del otro motor, pero en sí, comparado al motor del pedalier, la eficiencia en subidas va a ser un poco menor, y también, algo que muchas veces, que es lo que más menciona a la hora de cambiar, o de comprar una bicicleta así, es que a la hora del cambio de un pinchazo en la llanta trasera, puede que sea un dolor de cabeza. Estamos acostumbrados de pronto a un quick release, lo sacamos, despinchamos fácil, pero primero, esta bicicleta es un poco pesada, bastante para una persona que no está acostumbrada a bicicletas eléctricas, segundo, la llanta trasera, primero vemos un cable, que tenemos que desconectar antes de sacar la rueda, tercero, vemos unas tuercas, y en la mitad de la nada, despinchar una bicicleta de estas, puede llegar a ser un dolor de cabeza, así, que si compras una bicicleta de estas, que es económica, ten seguro que probablemente su servicio no va a ser tan económico, ya que te van a cobrar un poco más a un cambio normal de tubo, cuando te pinches, pero al igual, el día que a ti te toca hacer la regla en casa, puede que termines con un dolor de cabeza, ya que no va a ser tan simple como esas bicicletas normales que tenías en casa, no eléctricas, que así tuvieran tuer que eran más fáciles de sacar, no, al final tienes que añadirle cierto peso por su motor, el cable, muchas veces una sola persona, y más sin tener un estándar de la bicicleta, se vuelve un poco tedioso, así que puede llegar a ser un dolor de cabeza, este tipo de bicicletas, a la hora de pincharnos, también existen ciertas soluciones, muchas personas dicen, sabes qué, ni la voy a sacar, encuentro dónde está pinchado, saco el tubo, le coloco un parche, lo vuelvo a cerrar, muy bien, otro le echan sellante, como el slime, a los tubos, hay varias soluciones, pero en sí ninguna de estas soluciones permanente, entre comillas, el día que de pronto ya el tubo no pueda más, sí o sí vas a tener que sacar la rueda, así que si no estás preparado para este dolor de cabeza, puede que este tipo de bicicletas, no sea para ti, perfecto, ya nos encontramos con el otro tipo de bicicletas, el otro tipo de bicicletas eléctrica, como pueden ver, el motor se encuentra en la parte central de esta bicicleta, vamos a encontrar motores de diferentes tamaños, muchos más grandes, muchos más chicos, unos que ni se va a notar, que el motor de pronto está en su bicicleta, la batería se encuentra internamente, en la parte del marco acá, no se puede sacar a menos de que saquemos el motor, este es un estilo de bicicletas eléctrica, hay otras que sí se puede sacar la batería, así que todo depende del tipo de bicicleta eléctrica que estás buscando, pero en sí, si nos damos cuenta a primera vista, al estar el motor en el centro, pegado pues al pedalier, a los cranks, al plato, nos vamos a dar cuenta que en sí, el motor primero va a ser solo el pedaleo asistido, y segundo, cuando pedaleamos, estamos empujando la cadena, el cassette, lo cual quiere decir, que de primera mano, el cassette y la cadena, y todo su sistema de cambios, podría decirse, todo su sistema de cadena, cassette y plato, se necesita a la hora de utilizar el motor, el día que mañana se te rompa la cadena, el cassette, puede que te quedes sin una bicicleta, tienes que utilizar la bicicleta como normalmente se utiliza, algo un poco más real, así que si no cuentas con alguna de estas partes, tu motor no va a funcionar, es necesario tener cadena, piñones, pedalear, para que todo funcione, pero bueno, vamos a hablar de las ventajas primero, primero, como lo que habíamos visto, o hablado en la otra bicicleta, que las subidas no eran tan buenas, en este tipo de motor, en este, al final, al tener el motor, en la parte de los pedales, y un empuje desde el piñón, y no solamente un motor, que ni siquiera empuja la cadena, o los piñones, va a ser mucho más eficiente, el pedaleo, a la hora de subidas, porque va a ser mucho más natural, en si el apoyo viene desde los pedales, viene desde la cadena, viene desde los piñones, así que nos vamos a dar cuenta, también dependiendo de la cantidad de torque, con la que venga nuestro motor, que las subidas, se van a hacer mucho más naturales, puede que con el otro tipo de motor, literal, la llanta se patine, porque en si estás colocando mucha velocidad, no estás pedaleando, en una subida muy técnica, o de montaña, aquí en si se va a lograr un poco más fácil, un mejor manejo, a la hora de estas subidas, ya que al utilizar la cadena, el motor en el centro, se va a sentir mucho mejor, y al final también mucho más fácil, también para muchos, pero en si esto depende del tamaño del motor, y de la batería, muchos dicen que el rango, o que la eficiencia de la batería, va a ser mucho mejor, ¿por qué? porque al final muchas veces, con estas bicicletas que tienen solo el motor, en la parte de atrás, muchas veces nos acostumbramos al gatillo, oprimimos, y que la bicicleta ande por sí sola, y ni siquiera pedaleamos, aquí, en donde el pedaleo asistido, es la única forma, de obtener el empuje del motor, nos damos cuenta que tenemos que pedalear, y mucho más que el anterior, así que la eficiencia del rango, la batería, puede que nos lleve mucho más lejos, ya que nos está obligando a pedalear todo el tiempo, y aunque lastimosamente, esto no significa que le dé alguna energía, o recargue la batería, va a hacer que nuestro rango humente, porque en sí, con nuestra fuerza también, del cuerpo humano, estamos empujando esta bicicleta, y no solamente, nos estamos guiando, o basando, en la parte del motor, sin hacer ningún esfuerzo, ya hablando un poco más de su ubicación, estando el motor en el centro, primero, su centro de gravedad, va a ser, mucho más equilibrado, nos vamos a dar cuenta, que es una bicicleta, mucho más equilibrada, en su peso también, muchas veces al tener todo el peso, en la parte de atrás, como ya lo dije, puede que la cola de nuestra bicicleta, nos haga perder el control, el equilibrio de la bicicleta, va a estar muy bien diseñado, si tú me preguntas, cuando el motor, se encuentra en el centro, es muy recomendable, para bicicletas de gravel, y de montaña, aunque yo lo recomiendo, para la mayoría de bicicletas, pero es que cuando, de pronto, nos volvemos en terrenos, muy técnicos, o un poco más difíciles, en sí, de estar solamente, en la carretera recta, nos vamos a dar cuenta, que un motor en el centro, va a ser mucho más fácil de manejar, y mucho más cómodo, a la hora del equilibrio, ya cuando nos vamos a dar cuenta, en cuestiones de pinchazos, va a ser muy sencillo, si lo notamos, acá viene con un quick release, en la parte de atrás, y adelante, así que el día, que te pinches, va a ser como cambiar, tu bicicleta normal, que siempre has tenido en la vida, sacas esto, sacas, sacas el tubo, despinchas, vuelves a instalarlo, la llanta, la rueda, va a pesar, lo mismo que siempre, no vamos a estar acá, intentando desconectar, algún cable, acá no tienes que desconectar, ningún cable, tampoco levantar una, rueda de 10 kilogramos, no, es la rueda normal, común, la llanta, que siempre hemos conocido, así que en sí, en cuestión de cambios, de tubos, o de cubiertas, va a ser mucho más sencillo, que una bicicleta, con el motor, en la llanta trasera, ahora, sus desventajas, lastimosamente, si comparamos una de estas bicicletas, con las bicicletas eléctricas, que mostramos al principio, van a estar casi, en el doble de precio, una bicicleta es de esas, que les mostré al principio, 800 dólares, 1000 dólares, estas vamos a comenzar a saber, desde los 2000, 2500, 3000, 4000 dólares, y es que al final, su tecnología, cuesta un poco más, hay un rediseño, del marco totalmente, el tipo de motor, al final, también llega a ser, mucho más inteligente, se ve muchas veces, en gama alta, o media, dependiendo de la marca, que vayas a comprar, me he dado cuenta, que el servicio, electrónico, en estas bicicletas, llega a ser mucho más fácil, en estos motores, que en la llanta trasera, al final, esas llantas, son un poco más, desechables, esas ruedas, llegan a ser más desechables, y se daña, pues al final, nadie te la va a abrir, aunque de pronto, hay gente que lo hará, por lo menos yo, no cuento con, el conocimiento, de abrir, una de esos motores, y mirar, qué es lo que le pasa, cómo arreglarlo, en si, me voy por la garantía, o pues si ya tiene mucho uso, lastimosamente, es más fácil cambiarlo, y hasta de pronto, mucho más económico, ya que pues, muchas veces, en Estados Unidos, en Canadá, la mano de obra, cuesta bastante, así que si relacionamos, precio y costo, de la parte, llega a ser mucho más económico, comprar un nuevo motor, pero cuando hablamos, de motores de centro, en el pedalier, nos vamos a dar cuenta, que muchas de las compañías, nos van a dar primero, un servicio de diagnóstico, desde la propia tienda, podemos conectar, estas bicicletas, al computador, nos van a decir, el error que tiene, si tiene una mala conexión, con la batería, o de pronto, los rodamientos del motor, ya murieron, o el computador, no está mandando señales, en si nos va a dar, muy específico, cuál es el error, al igual, también van a haber, actualizaciones, así como tu computador, tu teléfono, se puede actualizar, estos mecanismos, también se pueden actualizar, también vas a poder, de pronto, mejorar el computador, en el panel, tener algo más grande, en si, las mejoras que hay, van a ser mucho más, allá afuera, pero también, va a ser mucho más costoso, así que si estás pensando, comprar una bicicleta, que quieres tener, por mucho tiempo, y sabes, que va a haber un buen servicio, de pronto, una bicicleta de motor, va a ser mucho mejor, que una bicicleta de trasera, pero al final, vamos a seguir, con las desventajas, en lo que me estoy basando, en este momento, ya que pues, en sí, hay más de una desventaja, y al final, aunque se le puede hacer, mantenimiento a la bicicleta, no va a ser nada económica, también estas bicicletas, aunque de pronto, servicios como cambiar el tubo, va a ser más económicos, servicios como, arreglar el motor, o arreglar ciertas partes, de la bicicleta, puede que se genere, mayor costo, y con más frecuencia, ya que si nos damos cuenta, este motor, depende de la cadena, y de los piñones, y al final, con un gran torque, bastante potencia, nos damos a dar cuenta, que las cadenas, los piñones, se van a desgastar, mucho más fácil, entonces, te vas a dar cuenta, que una cadena, o un piñón, o un cassette, te vas a cambiarlo, casi en la mitad de tiempo, que te demorabas, en cambiar tu bicicleta normal, y es que al final, que todo el empuje, venga, desde la cadena, va a haber un mayor desgaste, hay ciertas cadenas específicas, para e-bikes, hay ciertas, engrasantes, o aceites, para e-bikes, pero en sí, lastimosamente, o pues, creo yo, que de forma obvia, las partes, se van a desgastar, mucho más rápido, lo cual puede, que cueste al final, mucho más, estar cambiando, cada seis meses, cada tres meses, una cadena, para muchos, esto no es factible, y además, que tienes una bicicleta costosa, así que es muy importante, analizar, esos costos de servicio, a futuro, que podrían sacarte, un ojo de la cara, así le digo yo, ya que podría costar, bastante, así que ya, para terminar, y dando, algo en general, podría decirte rápidamente, que si comparamos, la llanta trasera, con el motor en el centro, va a ser mucho más económica, la llanta trasera, va a ser mucho más costosa, el motor en el centro, pero al igual, el peso, va a estar mejor distribuido, en el motor en el centro, y va a estar menos distribuido, o dar mucho más peso, en la parte de atrás, con el motor, en la llanta trasera, en sí, esas serían, las mayores diferencias, hablando del mantenimiento, aunque ya hablamos, que en la llanta, en la rueda trasera, puede que cambiar, un tubo, sea un dolor de cabeza, pues en sí, no vamos a estar cambiando, como locos, ni la cadena, y los piñones, ya que actúan, de forma diferente, en esta bicicleta, con el motor en el centro, su servicio, va a ser más costoso, y más allá, de la parte mecánica, también de la eléctrica, ya que viene con mejor tecnología, pero también vamos a cambiar, más a menudo, más recurrente, sus partes, así que esto puede llegar, a ser un poco más costoso, y por último, pero no menos importante, más allá hablando, del manejo, de cómo se siente, ya sabemos, que las ruedas de atrás, no son tan estables, como los motores de centro, pues al final, también en subidas, si quieres comprar, una bicicleta específica, para montaña, te recomendaría, probar ambas bicicletas, mirar cuál es la diferencia, pero darnos cuenta, que una del motor, en el centro, va a ser mucho mejor, a la hora de subidas, no se nos va a patinar, tanto como, esa que tiene el motor atrás, que le jalas el gatillo, y solamente patina, y descontrol, y termina haciendo, más un dolor de cabeza, que cualquier cosa, así que nos vamos a encontrar, con ciertas ventajas, y desventajas, de cada lado, de tipo de bicicleta, que estamos viendo, todo depende, en si el tipo de ciclismo, que estamos haciendo también, no hay bicicleta mala, para mí, obviamente tenemos que analizar, más allá de todo, su garantía, el tipo de motor, ya que hay motores, de pronto, en el centro, que no llegan a ser de buena marca, y no tienen todas las funciones, que uno desea, al igual, también podemos encontrar, que no van a haber, muy buenas garantías, en algunas bicicletas, con el motor, en la rueda de atrás, así que es muy importante analizar, estas son las diferencias, en sí, principales, o esenciales, que siempre, le cuento a mis clientes, a la hora, de vender una de estas bicicletas, al igual, si creen que se me olvidó, se me pasó uno, los leo en los comentarios, en donde me pueden, primero decir, si ya tienen alguna, de estas dos bicicletas, y qué es lo que les gusta, y qué no les gusta, de su bicicleta, y al igual, si me faltó algo, me encantaría leer los comentarios, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye.